¿Quién está acá denunciado en un portal? Quiero ser un asesor principal que gana más de seis mil soles, que no ha pasado por la universidad, el señor Carlos Cabieses. ¿Qué nos puede decir al respecto? Porque eso es lo que está denunciando un portal. En esta coyuntura tan difícil con todo lo que está pasando, me preguntas por mi... Es técnico, número uno es técnico, no es asesor. Está en mi despacho. Ha estudiado en la Universidad de Lima, derecho, y cumple con todos los perfiles, porque para contratar aquí, en el Congreso, hay perfiles y requisitos para cada cargo, y él cumple con el perfil de técnico, no es asesor. Presidenta, ¿cuál es su balance en todo caso? Trabaja en mi despacho, hay muchas cosas que hacen en el despacho. Desde recibir gente, hablar con gente, hacer eventos, y recibir a toda la gente que viene de los pedidos que se piden. Es técnico, es de mi confianza. Está en mi despacho, es técnico. ¿Cuál es el balance que tiene en el despacho? Es el que le denuncia este portal, justamente por eso le preguntaba. ¿Eso es un denuncia? ¿Eso es un problema? Es de mi confianza. Es de mi confianza. ¿Cuál es el balance que tiene en el despacho? Por eso te estoy diciendo, te estoy diciendo que cumple con el perfil, es técnico. Es... ha sido conmigo en la Universidad. Presidenta, ¿cuál es su balance en todo caso? Estoy diciendo que te anden esto fuera a nivel.